Hola, hola, muy buenas tardes, soy Arely Cano y ¿qué creen? Pues a mí me encanta contar cuentos, así que luego les voy a platicar acerca de una pequeña historia de una ave muy peculiar. Miren, aquí está esta que la podemos llamar una ave exótica, pero sobre todo la podemos usar para personificar nuestros lápices en este regreso a clases y que no se nos pierdan. Así que vamos a hacer esta linda ave, ¿vale? Bueno, ¿qué necesitamos? Necesitamos primeramente lápices, necesitamos foamy que puede ser retacitos sin mayor problema, necesitamos unos ojitos locos, bueno, se llaman ojitos móviles, pero a mí me encanta decirle ojitos locos. También tijeras, plumas de colores y silicón, puede ser frío o puede ser caliente. Ahora sí, ¿cómo vamos a comenzar? Primero ponemos el lápiz y le vamos a colocar silicón en esta parte de aquí, le vamos a ir poniendo silicón y vamos a pegar todas las plumitas alrededor, ¿vale? Vamos a pegar de esta manera plumas de varios colores, las vamos colocando y las vamos poniendo a modo que quede completamente cubierta esta parte, ¿vale? Lo vamos a colocar y finalmente nos va a quedar de esta manera. ¿Ya vieron? Ahora, en este le vamos a pegar ahora la parte de foamy. También lo podemos hacer con limpia pipas como hice este, pero podemos utilizar foamy que es muy práctico. Así que vamos a recortar aproximadamente 3 centímetros de ancho y 5 o 6 centímetros de largo y lo vamos a pegar alrededor de nuestro lápiz. De la misma forma, le vamos a ir poniendo silicón en esta parte y lo vamos a ir enrollando. No importa que nuestra tirita quede más larga, no pasa nada. Quedará un poquito más gordita de arriba, pero es la cabecita, así que está muy bien. Lo vamos a ir pegando. Este silicón es frío, tarda un poquito en secar, así que hay que sostenerlo por un ratito, pero aquí lo tengo. ¿Ya vieron? Ahora le vamos a pegar los ojitos y le ponemos en esta parte el piquito. El piquito son dos triángulos cortados simétricamente de foamy también, ¿sale? Así que le vamos a pegar el piquito y los ojitos. ¿Ya vieron? Se los ponemos y nos queda nuestra ave exótica. ¿Pero qué creen? Pues miren, les voy a platicar rápidamente. Esta pequeña ave hace mucho tiempo vivía en un corral de pollitos. ¡Ay! Voy a vivir aquí en este corral de pollitos. ¿Pero qué creen? Que los pollitos no lo aceptaban porque era diferente, era muy colorido y se burlaban mucho de él. Pero un día esta ave descubrió que tenía unas lindas alas para volar. Le podemos poner unas alas extras por aquí con plumitas a los lados. Y entonces esta ave decidió que podía volar muy lejos de aquel corral, lejos de las burlas y sobre todo descubriendo todo un panorama extraordinario de las que aquellos pollos jamás podrían imaginar. Así que tú puedes ser así de especial como esta ave y disfrutar de lo que es volar. ¡Gracias!